A ver, este es otro capítulo de los wateres japoneses No puede verse la otra parente Todo lleno de espejos Esto para ir a mear es lo mejor Entonces esta es la taza Que se cuenta cerca, se hace ¡pap! y se levanta Todo muy cómodo En fin, si es que lo que a mi mente es esto a japonés Bueno, pues te voy a mirar